Casi me olvido La felicidad Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Y si no encuentro La forma de hablar Es porque no hay palabras Para poder expresar Este momento intento No se puede comparar Y no hay dinero No puede comprar Quiero más de ti 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 Gracias por ver el video.